Bueno, y lo más grave de todo es que toda esta frivolización de la campaña electoral, toda esta frivolización de la política sucede en momentos en que recojan ustedes nomás lo que hemos dicho en este noticiero, crisis de orden público, crisis fiscal, crisis social y además de eso la inflación trepando y erosionándole el bolsillo a la gente. Y no, yo me dedico a bailar, a hacer el TikTok, a decir una cosita por allá, insultar al otro. Mejor dicho, un nivel precario en términos generales, con excepciones que ojalá se vayan decantando y perfilando mejor cuando pasemos de las consultas a la primera vuelta y después a la segunda vuelta. Y yo creo que aquí hay dos dimensiones que están generando este tipo de fenómeno. La primera, sin lugar a dudas, son los candidatos. Los candidatos sienten en este momento que si dicen algo que salimos de una pandemia, hay que tenerlo presente y saliendo de una pandemia se necesita hacer esfuerzos, se necesita apretar el cinturón, se necesita meterle duro a la productividad. Pero sienten que si dicen eso, que es lo que la gente no quiere oír, la gente lo que quiere oír es otra cosa, pues van a perder en las encuestas y van a perder favorabilidad. Entonces, pasan agachados con los problemas. Hay candidatos que todavía dicen que aquí no se necesita una reforma tributaria adicional. Háganme ustedes el favor. Pasan agachados con las propuestas y más bien se dedican a decir lo que la gente quiere oír, lugares comunes, frasecitas bonitas o atacar al contrario. Y en ese sentido, los candidatos terminan jugándole, por lo menos por ahora y con muy pocas excepciones, a ese jueguito de la superficialidad y de la confrontación más que de las ideas. Pero al otro lado están los electores. Y los electores, o estamos los electores. En Colombia tendemos a tener una reacción muy visceral frente a la política. ¿Por qué? Por un pasado de polarización, un pasado reciente de polarización y por la influencia de las redes sociales. Mensajes breves, mensajes sencillos que emocionen, que muevan las vísceras y nada más que eso. Entre uno y otro, pues vean la calidad de debate electoral que tenemos.